con el rombo la de blanco y la karma y por el lado azul tenemos a la tristona que haya mencionado la y finalmente la copia aparece así que primera selección la calista para ésta ahí está calista entonces para estrell le termina asegurando como responder a siete un counter muy fuerte carista estamos hablando de raven y aparece el que puede flexionar sin problemas tanto la jungla como soporte muy buena opción así que ahora está en la toma de decisiones de estar y vemos como lo tenemos ahí en pantalla josé todo se toma la boca se pone a pensar se agarra la pera no al mentón y dice a ver qué podría ser la mejor alternativa lo conversa con código conversa con snacker con todo su escuadra y mira obviamente rafa a ver aseguraron rey y rey pero dejar libre mago cai sí exacto primero el rey ven que en este caso no está bloqueado recordemos estuvo bloqueado en las dos partidas anteriores por eso es que no lo habíamos visto en contra de la calista en este caso se escapa de los bloqueos así que aquí sí aparece la respuesta por parte deseo ahora marte es el dream en deseo así que cuidado con eso en contra de esta calista por parte interesante porque si no hemos sido muy mal creo que va a 06 en la lla de momento no ha ganado ninguna partida así que ojo con esa estadística porque da un poco el dicho de la respuesta del por qué no el chat termina diciendo eso al momento tiene fundamentos exacto hay fundamento detrás hay estadísticas que los apoyan vemos ya las siguientes selecciones aparece la vida entonces ya asegurada para odino en la jungla lo cual deja a la red en manos de lions para jugar junto con el rey ven deseo para el carro del central quedaba libre la cir lo iba a mencionar sobre todo porque no estaba lleno disponible pero lo termina tomando en este caso entonces estral y va a ser decisión de lava jugar alguna opción interesante para intentar hacer el counter el emperador de las arenas en el carnet central última selección de estral vamos a ver que aparece como soporte ojo qué pasó fue me hubiera gustado de guardarme bien acá pero no recuerda si fue andrés o giral creo que fue andrés que tenía la la ola del futuro no podía ver predecir porque justo estaban diciendo y si le a que creo que fue andrés que le pregunto a ir al tos por eso estoy confundido cuando lo dijo pero era el tema si uno se queda con maokai o lo bloquean que van a entregarle al otro jungla una vi ahí está literal lo veían venir veía en el futuro justamente los chicos saben y bueno vi es la selección de r7 para responder al maokai de estral ojo también con ese asir por parte de kodi lo vimos en la primera partida donde estuvo muy peleado a más de 40 minutos de la misma para que finalmente ganase estral y en gran parte se debe a que mientras más avanzada la partida que hoy se volvía cada vez en una amenaza más grande a pesar de haber tenido un 70-30 aproximadamente ya voy a tener la última data pero iban por ahí a favor de estral en el chat pero bueno rafa ha llegado el momento ha llegado la hora hay que resolver la duda de quién ganará así que agárrate porque nos lanzamos con la última partida de la serie del día de hoy el todo o nada movistar r7 en contra de estral por la pelea de la fase de vuelta no recuerden eso también ahora comienza la fase de vueltas así que este va a ser el último enfrentamiento de la fase regular al menos que veamos entre estral y movistar r7 si tengo la data ahora sí actualizada 63 por ciento para estral 37 por ciento para r7 eso es lo que dice al menos sí 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 eso es lo que dice al menos la los números de la gente que lo está viendo desde sus casas no hay por por el chatas bueno veremos si tienen la razón o no ahí está entonces la selección y ya está lista rojo así que de la línea y viene llegando y podría intentar algo en contra de código vamos a ver están ahí cerquita los jungles o dijo se de ojo o un deseo preferir jose del carne inferior y parece que va a lograr a ver lo conecta al año se acercaba el de inmediato al risco y se cancela todo porque porque el mal estaba complicado le quería pegar el combo a que hermano queda crítico se está quemando la ramita rafa casi casi por poco caía hablando de que iban a mandar a alguien a base pues si la base va a base pero también tiene que hacer lo mismo el asesinato no lo logra al final se queda simplemente con las ganas pero al menos ganan la posición así que por lo mismo o diva directamente hacia el dragón aunque ya lo acaba de ver a que hermano así que bueno no va a llegar joseo así que no no lo van a poder robar parece que no pero bueno ahí está hoy en ese lugar y se lo va a terminar quedando sin problemas hoy está oscuro nos posee o está al otro lado así que lo cede lo entrega lo permite los chicos de establecer dragón para la escuadra de 7 la jugada que se pegaba a kobe y la reacción humana de lava menos mal que aplica el destello al instante porque sabía que las cosas se le iban a complicar al extremo si lo combinaba junto con el cc que puede meter a kerman era asesinato seguro ponde de buena manera si no la counter play de lava fue perfecta prácticamente de manera mecánica utiliza el destello para poder reposicionarse evitar la empuja de la edición imperial y de ese mismo instante utiliza el encanto entonces queda kodi pegándole prácticamente o sea con el daño de la torreta no con el agro de la torreta y recibe bastante castigo en el intercambio así que muy muy bien ejecutado se salva lava el tema es que quema el destello así que eso podría tener costándole un poco más pero está completamente atravesado nada que hacer la yosca en el intercambio cuidado que llega el jugador con todo destello se hacen toda la boca le partió todos los dientes rafa nada pero nada que hacer es la que recae uno por uno para ambas cualquiera con destino incluido sabe que tiene el daño lo puede hacer pero la precisa para que mientras iba en movimiento o dile cancelar la animación increíble lo que jugó gente si no han jugado malo gay y quizás no se han percatado del timing preciso de ackerman le llegaba el saco y seguro se moría sino realmente siete minutos de juego el marcador completamente igualado uno a una partida porque la primera también hoy había sido mucho más activo en el juego temprano en la segunda con mayor ventaja no con este maokai estuvo mucho más fino hoy y en esta partida se ha visto también mucho más con esta vi de lo que ha tenido impacto jose de odo con el chisado sí y de hecho igual es preocupante porque a ver te puedo creer que quizás con cierto tipo de campeones tal vez no vas a emboscar todo el tiempo pero sin sal o si es un campeón que tiene un buen erbi si es un campeón que tienes que estar emboscando constantemente y bueno aquí lo va a intentar vamos a ver si le resulta estado y a la vuelta de la esquina tiene que llevarse súbito si quiere iniciar ojo con esto cuidado se adelanta con todo a que hermano se abraza también la dios cuidado de este choque de junglas se lanzó de directo en contra de la de ser rivales que complica el año se hace muy grosal acumula demasiadas jabalinas no se hizo corazón lo despelleja todo el asesinato cuidado que esa banda la calista se empieza a demandar la de ser le quieren dejar el trip asesinato no es necesario está jose 12 en el trato tres por uno en el carril inferior se pone se acomoda jose en el asiento hijo bueno llegó el momento prendemos la pantalla todo el rato a que hermano le pudo pegar a esta que nunca a jose o tampoco entonces literal lo mantuvo ahí controlado tranquilo le dio todo el tiempo a su cuadra no a jose o dios neger para que terminaran el trabajo en contra de lions y odi y una vez que eso pasó se van en contra deseo y además lo terminan matando una sola jugada que por cierto se quedan los asesinatos dos de los tres snackers que es muy bueno para una calista en el río sea menos de 10 minutos de partida tienes tres asesinatos es una partida soñada no claramente como te decía le va a dar mucha prioridad a extra para buscar objetivo ojo de respuesta al resto tienen proponer nuevamente eso sí ahora es un 4 contra 3 a favor de r7 bajando tarde código usar si puede llegar a tiempo que me dio ahí fue suficiente pues pero que sí aparecía esa lava lograba hacer estragos en las fuerzas rivales ahora llega cody podría ser la contra ofensiva de estar esta mujer y los cuadras de las siete y por otro lado si se moría y se muere le voy a meter entre calor de la muerte y le entregaba a los 300 los 400 50 los 400 en ese entonces de bounty más las stack de ego porque sólo se murió si se llegaba a morir ahí cody por la jugada que le hizo seo se llevaba como mil de oro de raven o sea volvía completamente a la pelea y quizás está con ventaja así que menos mal que cody no muere le faltó pero ahí como te decía medio pixel un poquito más atrás en 2k de oro un poquito menos es totalmente remontable una pelea de equipos que no maneje bien extra y bueno r7 se vuelve a la partida así que ojo con eso van ahora por el heraldo va a responder r7 vamos a ver está molestando un poquito y sammy se va a mover la 11 está cercado y también van camino pero parece que ya no no está regaleando sammy no tiene tp así que no tiene enfriamiento más bien parece que no se pusieron muy de acuerdo y finalmente lo va a terminar sacando la escuadra extra el joseo entonces se queda con el heraldo si él se ve igual no creo que a movistar reciente le convenga pelear en este punto para nada sobre todo porque hay un objeto ya terminado en la caliza de snacker frente al deseo que todavía no termina su mano si te entiendes ya el mata crack en la cara de terminar hace poco así que con el impacto que pueda tener sobre en las batallas en equipos un buen meganar no podría dejar servir a snacker y a cody así que tener mucho ojo con eso que creo que por ahí en este momento está un poco la esperanza digamos de movistar de r7 para poder ganar una batalla de equipo en el a corto tiempo no en a corto plazo va a depender y naciendo summit en la batalla con este meganar se mueve la carrera central por el poder de heraldo se monta galopante dice jose con toda la torreta la de arriba sin problemas a kerman cubriendo el flanco listo con su definitiva por si las cosas se complican se ven forzados en el intercambio se sacrifican logrando hacer lo imposible posible evitó que se viva pudiera meter prácticamente nada de daño que snacker se cae casi por el daño de las torretas pero finalmente esto termina pasando lo que jugaba lava pero las reacciones inhumanas de cody impresionante el sonyos básicos y dejaba desposicionado a los jugadores de r7 le impedía avanzar se le complica la serie a r7 extra el dominando la partida de la misma ya se empieza a separar en oro incluso 3k de oro aparece el dragón cita el dragón de los infiernos el dragón infernal a ver quién se lo va a quedar yo creo que por como está la cosa en r7 no debería pelearlo es muy riesgoso pelearlo más bien se lo puede permitir el ceder este dragón es el segundo nada más para la escuadra extra el ojo cuidado a que el mando un ángulo un sábado que había votado la torre del carril inferior y acaba de gastar el saltito rafa no tiene saltito el nar no se fue todo chuchu van a nada más que hacer y más encima si llevo el bunt y scody el dominador se lo termina llevando sin problemas y el dragón también para extra está el varón rafa un objetivo tentador mucho cuidado con eso lo irá a sacar extra bueno por el momento merodea el sector y esto lo sabe que con destellito incluido bajo la torreta no le importa nada rafa sin miedo el éxito bacherman se lanza en contra de lava pero el impulso espiritual lo reposiciona de buena manera o dice la juega casi en línea frontal cuidado lava un paso en falso le quitaron más de la mitad de la vida se replican todas las fuerzas de r7 mientras que en el carril central sigue sammy en su cruzada de intentar llevar sus objetivos y torretas ojo el varón ya lo sabe esto r7 se la juega estral a que lo pueda asegurar bueno tiene una calista puede acumular muchas no tiene transformación sammy se le va a ir ahora es verdad pero deciden que no vale la pena riesgo tiene la ventaja jugársela en un 50 50 en el varón si lo lograba asegurar el 7 igual le da vuelta a la partida al menos lo volvía a la misma así que mejor deciden que no vale la pena el riesgo un poco se lo van a trabar tiene este yo sí que lo tiene podrá seguir ahí ya veremos destello oportuno en el último segundo evitó la cadena de control de esa red lions casi lo conseguía pero que cambian el enfoque al están pegando se tiene la idea que están pegando al barrio decía pero que habrá más tienen a la calista así que hay bastante chance de poder llevárselo incluso que se arriesguen a este 50 50 cuidado con esto a germán reciben algo de castigo el varón ya está con la mitad de la vida y puede estar fin con el castigo con esto atento y se ve el robo a ver si lo consigue por el momento no ha podido ganar en el interior de los objetivos acosé o se lanza lo que se dan bien al varón se tiene que seguir con este ya no pueden entrar de nuevo es barón por la escuadra a menos que el agua y la presión control perfecto por parte de estral ahí estaba la escuadra esta divina mira su vez salen persecución en contra deseo y la dios los manda de vuelta a la base sin problemas varón para extra que se quede con el varón lo de cuero a la mitad de la vida eso sí somita la carreta del carril inferior no no tenía ni va a aparecer en esa batalla no tenía el meganar supongo bueno no tenían la transformación digamos ante ese punto lo había gastado hace poco pero extra él se queda con el objetivo de buena manera la verdad es que el control que tuvieron sobre el varón fue clave a porque en un momento tuvo la chance de odi de poder robarlo lo identificó muy bien porque cuando se lanza la primera vez y luego se termine entrando antes de poder utilizar el castigo y bueno le dan el foco inmediatamente y lo matan al instante si podríamos decir que es como el cuidado ver que no le esté ellos nada que reaccionando al instante mira la contraversiva para dónde crees que más le dice la dions se lo lleva sin ningún miramiento sin misericordia el daño es con los aliviar ahí está cody ahí está god y presionando por el jardín inferior ojo hay que ir para allá o si no va a terminar ganando solo que no es el pecado mira el emperador ahí viene cody a ver lo que va a plantear estaba esperando el momento para iniciar su visión imperial no fue necesario con su sola presencia el emperador lo decide todo con esa división imperial guardada para cuando sea necesario que él lo decidió soy yo de rodillas le dice cody a toda la escuadra de r7 el emperador cody sigue con la presión en el carro inferior se han llevado ya dos torretas el nexo está temblando en este momento ha caído un individuo mira el daño mira el daño que pese cody el daño del emperador está totalmente desbordado mientras que samit tiene que correr por su vida rafa también más reducer por parte de lava ojo lado por el franco a ver si conecta cuidado jose o no tiene marcado se lanza de inmediato tiene el impulso espiritual que hay uno que quedó ahí mal parado es hombre que se sacrifica por el equipo r7 sale a defender su asa como de lugar se lleva al menos un asesinato en el resto hacia la base descuenta el menos modista de reciente con el asesinato de sobre así que detiene ya el empuje del varón le quedan 30 segundos solamente así que no va a poder ejercer más presión estral con esta bonificación y de ese incluso también va a tener que sacrificar este dragón es el segundo ya 2 a 12 que el marcador de dragones con este objetivo que se acaba de llevar a la lista se viene el empuje podría ser el empuje final loco a quien agarran ya veremos ahí agarraron pero muy lejos a la base y que no se van a lanzar a pelear pero sí para destruir la torreta valió bastante la pena en el carril central estaba samit peleando una refri infinita en contra del hombre para ver si lo puede mantener control pero está complicada la situación rafa el inhibidor expuesto ya veremos si se lo pueden llevar mientras todavía sigue samit con sobre todo el tiempo sin parar ojo a kerman viene le va a meter control a som y podría lanzarse sobre se repliega en el momento presidencia a samit cuidado si quieren ganar a ver si lo lanzan no 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 hay chance al menos no todavía siga avanzando mira cómo es el hermano se quita el control de inmediato pero no sé si no hay perdón y olvido de rodillas la ordeno es el emperador dominando la partida con esto se lleva la el encuentro se lleva la serie ganaron la primera y la segunda dominando completamente a la la lla y cuenta más rafa que tenemos tenemos el jeje para este año